El tema Barça y me voy a ir ni más ni menos que a otra movida que tiene el Real Madrid en ciernes que es con Hendrik, ¿vale? A lo mejor muchos de vosotros te estáis preguntando, bueno, ¿y qué pasa ahora con Hendrik? Que no tiene nada que ver, está por allí por Brasil, curtiéndose tal y cual. Bueno, pues a Madrid tiene una movida gorda con Hendrik y es la siguiente. Hendrik está sufriendo una presión desproporcionada, especialmente por determinados medios que parece tienen la orden de machacarle sin piedad, incluso sin haber pisado todavía Madrid. Sí, resulta que el chaval el otro día se iba al banquillo entre lágrimas porque, bueno, como digo, está sosteniendo una presión desproporcionada, su propio entrenador daba la cara por él y, bueno, decía la situación de Hendrik, enciende las alarmas en el Real Madrid, un artículo de marca. Es verdad que al final el venir al Real Madrid, sonar o estar vinculado al Real Madrid te conlleva esto, que al final tienes medio mundo antes de que llegues al Real Madrid ya pendiente de ti. Y, bueno, pues Pedro Pablo Parrado comentaba que ahora mismo toda la presión que soporta ha hecho que el Real Madrid se preocupe por cómo va a conllevar esta presión. Decía el Real Madrid ve la presión descomunal que hay sobre el chico. Hace unos días lloraba en el banquillo al ser sustituido, afirmó Payne. Yuri Kalafat, quien hiciera de mediador, ha llegado a Brasil enviado por el Real Madrid con una misión, evitar lo que ocurrió con Vini y sus problemas de adaptación. Conoce a la familia, es muy próximo a Hendrik y puede ayudarlo en esa faceta mental que le puede estar pasando factura. Una de las medidas adoptadas por la familia y el propio Kalafat es la terapia. El club blanco pretende que llegue más maduro al Bernabéu, pero el temor de que pierda protagonismo en el Palmeiras es una realidad. Bueno, yo espero que no sea así, pero sí que es verdad que es incontestable que la presión que soporta un jugador de estas características que ya está fichado por el Real Madrid, que lo sabe todo el mundo, es brutal y enorme. Así que bueno, veremos a ver cómo lo gestiona. Entiendo que el Real Madrid tiene las mejores herramientas para poner en manos de Hendrik y de la familia todo lo que esté a su alcance para ayudarle, pero esto desde luego no es mano de santo y hay que manejarlo con mucho, mucho cuidado. Veremos a ver cómo termina este tema.